Este es el columpio del amor, del amor, este es el vaivén arrullador Este es el columpio del amor, del amor, este es el vaivén arrullador Este es el columpio del amor, del amor, este es el vaivén arrullador Este es el columpio del amor, del amor, este es el vaivén arrullador Este es el columpio del amor, este es el vaivén arrullador Este es el columpio del amor, del amor, este es el vaivén arrullador Este es el columpio del amor, del amor, este es el vaivén arrullador Este es el columpio del amor, del amor, este es el vaivén arrullador